aburrimos con flacas o sea sin flacas somos más divertidos que con flacas de verdad de verdad creen eso ya pues ok desde ahora sin flacas a mí realmente me sorprendió que valentina de verdad que tener huevos para de la nada irse a otro lado no fue increíble pero lo hizo nadie me gane mis buenos tiempos chicos ustedes tienen que entender también que yo estoy retirado yo ya me retiré ya no me da el cuerpo además yo estoy viejo ya tengo arrugas gente ayer terrible el cable pelado que vimos en el stream lo que estuvieron viendo el stream de más o cubierta cable pelado la platita hoy es tranqui gente van a ver al final cuando me vaya presa lave los platos mi mamita chave ya lavo los platos son mientras yo le decía gracias mi mamita ya terminaba en lavar ya mi mamita chave tiene como 70 y pico y es una máquina pene ese pejete miren donde duerme gente que tal fracasado fracasé en la vida vamos ya se cancela el stream a dormir estoy dejando mis cosas y nos subimos ojalá que no se me vaya el internet por ninguna parte creo que por acá por la reja puedo salir acá hay motos motos me voy al hotel a buscar a los chicos a los fracasados en cuanto llegaré caminando maita chave hasta allá un cuarto de hora quince minutos ya voy ya voy en quince minutos llego ya maita chave nos vemos más tarde nadie entra no hay le he dejado abierto el cuarto ya 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 maita chave a mi casa bueno de todas las casas creo que aquí mi casa es la que es relativamente más grande es bonita además dime uy hermano estoy igual de perdido creo que es la paralela porque este es Iquitos dale dale no veo nada ah no si veo solo que estoy con los benditos lentes que no me deja ver espérense no son lentes oscuros me marcaron que me van a marcar huevo que me van a robar que soy ya chicos vamos a ir ya los voy a llevar no los voy a llevar por la carretera pues no puta sabes que es el problema acá huevón el problema aquí gente es que hay perro huevón ustedes correrán conmigo puta eso es lo único que me paltea y aquí el perro si no te pregunta de frente te masca un plaj mierda el perro no te va a preguntar o de mano te puedo morder plim mierda como te fuiste de tu casa a Lima quiero que les cuente este es mi barrio por ejemplo como me fui si a ver ya les había contado antes creo que esta historia pero para no hacerla muy larga yo entré a la universidad acá en Tingo María cuando tenía 15 años pero mi mamá era una persona muy exigente conmigo entonces me dijo yo quería estudiar medicina pero ella me dijo si tu no ingresas a la universidad aquí y no sacas buenas notas vas a perder el tiempo en otra universidad yo para esto era recontra aplicado yo tengo mis diplomas de primer lugar toda mi primaria y mi secundaria hasta tercer año puro primer puesto y después ya fui relajando por así decirlo pero o sea también es por un tema que me exigía mi mamá yo no podía traer notas menores a 17 a mi casa si yo traía un 16 mi vieja me decía ya que busquen un cosal de papa por ahí que sea agricultor que sea algo que no necesite estudios pero que si necesite esfuerzo y trabajo porque para los estudios no servía mi mamá era bien bien cruel pero trataba de o sea la entiendo también no me exigía entonces al final yo en la universidad no no pude o sea no pude porque no quería no quería no quería odiaba mi carrera estaba estudiando forestales y me tiraba la pera puta era una basura de alumno ya al final me fui a Lima de vacaciones y en las vacaciones de Lima así de casualidad le dije a mi vieja oye mamá y si me quedo estudiar aquí y sorprendente o sea yo pensé que la respuesta clásica de mi mamá iba a ser de tala mierda y que estás hablando sorprendentemente me dijo bueno averigua y yo que ya bueno averigüe y ahí así fue como me quité a Lima a mis 17 años a mis 17 años yo ya tenía dos años de universidad pero dejé mi carrera y me fui a vivir a Lima y desde ahí vivo acá bueno vivo allá no hay 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 puta choque en vivo gente choque en vivo mierda se han chocado la mierda mi mamá bueno felizmente no se han chocado fuerte felizmente no se han chocado fuerte ha sido un rocecito no más ha sido un rocecito no más ya pero aquí la gente ya sabe ya han pasado de frente la flaca se parteó la flaca la flaca no midió bien su su giro ahí y mi otro caos está apurado la cagó ves no no se no se han hecho nada le agarró la puntita no más quiero cruzarte vieja ¿cómo voy a cruzar ahora? ¿qué? creo que conocí a la chica que estaba ahí atrás se le cayeron las teresas a la flaca hoy nunca voy a cruzar aquí hermano más o menos ¿a qué hora cruzo? la puta que te parió vieja aquí cruzo con chatumar ay mierda ese perro ya me vio con cara de acaso y mierda con chatumar vieja ya era ya era perrito ya era ya era guarda 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 si si te apeligras ¿cómo te vas? no me he peligrado tranquila nomás separador ¿qué chucha fue perro con chatumare? a ver ven allá está bien así de lejos nomás ya vamos vamos abierto obviamente vamos zona de policía ya entonces esa fue esa fue la historia chicos esa fue la historia y a partir de ahí mi vida ya estaba destinado al fracaso y así es como llegué a ser un fracasado ¿qué tal? oye Eximio ¿qué tal? ¿cómo estás? rey tengo flaquita en Tingo María mira en Tingo María yo tuve mis crash de de Chivolo pues como todos tienen su crash en la secundaria ¿acaso ustedes no han tenido un crash en la secundaria? sí he tenido mi crash en la secundaria ¿en qué estarán? ¿qué será de sus vidas ahora? no lo sé sé que una de ellas ya tiene creo que uno o dos hijos la otra la verdad es que no tengo mucho contacto con ella porque pues sí es la vida eventualmente ya dejamos de hablar así que no esperan de esas personas tu prima era mi crash dice pasa IG mano yo no sé ni siquiera si tú tendrán IG ¿qué estarán? claro ellas ya están con su familia ¿no? esposo hijos y yo solo viviendo con patricas viviendo con código lagarta fracasado ¿qué tal fracaso? fracasé en la vida gente lo afirma un cuento detrás me voy a caer solo ¿ves? oh yo creo que es el Laura de la beba ¿cómo te fuiste de tu casa a Lima? quiero que les cuente este es mi barrio por ejemplo ¿cómo me fui? a ver ya les había contado antes creo que esta historia pero para no hacerla muy larga yo entré a la universidad acá en Tingo María cuando tenía 15 años pero mi mamá era una persona muy exigente conmigo entonces me dijo yo quería estudiar medicina pero ella me dijo si tú no ingresas a la universidad aquí y no sacas buenas notas vas a perder el tiempo en otra universidad yo para esto era recontraplicable yo tengo mis diplomas de primer lugar toda mi primaria y mi secundaria hasta tercer año puro primer puesto y después ya fui relajando por así decirlo pero o sea también es por un tema que me exigía mi mamá yo no podía traer notas menores a 17 a mi casa si yo traía un 16 mi vieja me decía ya que busquen un cosal de papa por ahí que sea agricultor que sea algo que no necesite estudios pero que sí necesite esfuerzo y trabajo porque para los estudios no servía era bien bien cruel pero trataba de o sea la entiendo también no me exigía entonces al final yo en la universidad no no pude o sea no pude porque no quería no quería no quería odiaba mi carrera estaba estudiando forestales y me tiraba la pera puta era una basura de alumno ya al final me fui a Lima de vacaciones y en las vacaciones de Lima eh así de casualidad le dije a mi vieja oye mamá ¿y si me quedo estudiar aquí? y sorprendente o sea yo pensé que la respuesta clásica de mi mamá iba a ser de tal mierda y ¿qué estás hablando? ¿no? sorprendentemente me dijo bueno averigua y yo ¿qué? ya bueno averigüé y ahí así fue como me quité a Lima a mis 17 años a mis 17 años yo ya tenía dos años de universidad pero dejé mi carrera y me fui a vivir a Lima y desde ahí vivo acá bueno vivo allá en Lima ay 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 puta choque en vivo gente choque en vivo mierda se han chocado la mierda bueno felizmente no se han chocado fuerte felizmente no se han chocado fuerte ha sido un rocecito nomás ha sido un rocecito nomás ya pero aquí la gente ya sabe ya han pasado de frente la flaca se partió la flaca la flaca no midió bien su giro ahí y mi otro caos está apurado la acabó no 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 se han hecho nada le agarró la puntita nomás quiero cruzarte vieja ¿cómo voy a cruzar ahora? ¿qué? quiero que conocí a la chica que estaba ahí atrás se le cayeron las teresas a la flaca hoy nunca voy a cruzar aquí hermano no 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 no